¿Qué es la salud de la salud? Es uno de los temas primordiales que tenemos en el departamento y aprovechando la visita de la diputada Marcela Campañol, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Esa es mi invitación y ojalá que tomemos el valor de lo que ella representa en la Cámara de Diputados. Toda inquietud, todo proyecto que tengan las personas se pueden arrimar. Son bienvenidos. En la Taberna de Juan va a ser el lugar, la conferencia a las 17.30 horas. Que asistan porque es una persona muy amplia y muy generosa es ella, para escuchar todo lo que la gente tenga para decir. Como formadora de la Junta de la Provincia de Coalición Cívica, le hablé tanto de mi departamento de Hachay, porque como Hachayera amo mi pueblo. Entonces le comenté todo lo que se refiere a los problemas que están actualmente. Entonces ella me dijo, en septiembre estoy en tu pueblo. Así que le agradezco la visita a la diputada. La diputada, porque muy pocos son los que cumplen las promesas. Y sobre todo estando en política.